hola y bienvenido al canal de tony continuo la aventura en dragon city ya sabes que en el capítulo anterior conseguí el dragón forja en el santuario de cría que está al máximo nivel nivel 8 y aquí es donde ocurre la magia desbloquear nuevas combinaciones de dragones en cada nivel de santuario pon a otros dragones a ver que sale acelera con gemas y lo quieres descubrir antes bueno en este santuario cruce hice los cruces suficientes para conseguir todos los dragones del santuario y eso es lo que vamos ahora a echar un vistazo en el libro de dragones en el que tengo 973 ya bueno si elegimos fuente sabes que ese corazoncito blanco sobre fondo verde santuario de cría pues tengo todos los he ordenado por su número y vamos a echarles un vistazo porque son 5 10 15 20 25 30 35 40 dragones a base de cruces los he conseguido pues venga vamos a verlo porque el número 98 es el dragón rojo intenso de nivel 16 y es raro el 99 es el dragón mago de nivel 25 raro el número 100 es el dragón ninja común de nivel 25 también está con el 101 el dragón en llamas raro de nivel 25 tengo al dragón guiberno nivel 10 es el número 102 es raro también tengo al dragón vapor el 103 muy raro nivel 27 el 104 es el dragón terremoto épico de nivel 10 el 105 es el dragón dujur muy raro nivel 13 el 106 es el dragón gárgola raro nivel 15 el 107 es el dragón imán nivel 12 muy raro pasamos a las siguientes líneas el 108 es el dragón apocalipsis legendario nivel 40 el 109 es el dragón azul raro nivel 16 el número 110 es el dragón glacial raro nivel 12 el número 111 es el dragón aullido muy raro nivel 10 el 112 es el dragón prometeo legendario nivel 25 el número 113 es el dragón meteoro raro de nivel 10 el 114 es el dragón forja legendario de nivel 22 y último que he conseguido y por lo tanto le voy a alimentar para que llegue hasta el nivel 25 y así consiga otros puntos interesantes para el pase divino acuérdate de conseguir de hacer acciones en el juego para conseguir todos los puntos necesarios y llevarte mínimo 3 huevos de dragón por la zona gratuita el número 115 es el dragón abismo legendario de nivel 16 el número 116 es el dragón supersónico otro legendario este de nivel 33 el 117 es el dragón montes épico de nivel 10 pasamos ya hemos visto la mitad de los dragones del santuario el número 118 es el dragón el foscuro épico de nivel 14 el 119 es el dragón espejismo legendario nivel 28 el 120 es el dragón núcleo épico nivel 11 el 121 es el dragón unidad épico nivel 17 el 122 es el dragón acústico épico nivel 15 el 123 es el dragón milenio legendario nivel 20 el 124 es el dragón maestro épico nivel 10 el 125 es el dragón basilisco épico nivel 8 uy, nada más que nivel 8 dragón basilisco venga hombre, vamos a llevarle hasta el 10 mínimo en el 126 es el dragón fluido verde épico de nivel 22 y fue el penúltimo que conseguí hace muy poquitos capítulos le voy a llevar hasta el nivel 25 para seguir ganando puntos de maestro el 133 es el dragón rey raro de nivel 27 pasamos a los 10 últimos el dragón faraón es el número 152 raro de nivel 9 pero le voy a llevar hasta el nivel 12 por aquí aparece en el número 159 el dragón brontosaurio raro de nivel 12 en el número 180 del libro de dragones el dragón hueso raro de nivel 14 en el 183 es el dragón hades raro de nivel 9 uy, pero no lo puedo alimentar en el número 184 del libro el dragón aldas raro de nivel 16 en el 189 el dragón luna raro de nivel 10 y en el 190 el dragón tóxico de nivel 8 este sí le puedo alimentar hasta el nivel 10 es raro el 193 es el dragón tribal raro de nivel 10 el penúltimo es el 206 dragón agua marina raro de nivel 22 y el último de la colección es el dragón ninfalida el número 674 y es raro ya que voy a subir porque me apetece hasta el nivel 15 y aquí es donde ya te he enseñado los 40 dragones conseguidos en el santuario de cría alucinante pues ya lo sabes hay que realizar crucecitos aquí tú pones uno pones otro te salen los resultados posibles y mira todavía me faltaría por conseguir el dragón héroe pero este es ya para cruces normales así que pues vámonos seguimos de cruces en el santuario de cría para ayudarme a conseguir una mayor colección y acercarme a los mil dragones espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando disfrutando y coleccionando dragones en Dragon City hasta luego